Con amor Me fui a una tienda a comprar carameros Y me dejó mi vieja que regresara luego Me cargó camarones con muy poco dinero Como no me decidía, se me hizo cabalero Camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón Caramelo, caramelo, camarón, camarón, camarón Caramelo, camarón, camarón, camarón Caramelo, camarón, camarón, camarón Caramelo, camarón, camarón, camarón De camarones, caramelo No sé qué le voy a dar En esa noche bonita La fiesta de inauguración De hotel caballo Me hizo buenísima noche Al fin las camarones Llegaron al gas También los caramelos De mi vieja les tocaba Como no me decidía Porque él se emocionaba Ya fueran los vecinos Así nos escucharon Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, 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 camarón Camarón, 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 camarón Camarón, 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 camarón 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 Camarón, 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 camarón Camarón, 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 camarón Camarón, 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 camarón A ver quién se nos jalaba de afuera los vecinos, así nos escucharon Camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón Te vas a bolsito, camarón es caramelo Para las chiquitas preciosas de sus tiendas, caramba Buenísima noche, mi gente Buenísima noche, muchísimas gracias Ándale compadre, ya viene mi compadre Vamos a estar recitos y nos va a dar chance